Hola, bienvenidos a Pentimento. Hoy vamos a hablar de una obra de Émile Solá, que es un autor francés muy importante del siglo XIX. Él nació en 1840 y muere en 1902, tenía 62 años, y es mejor conocido como el padre del naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? Pues el naturalismo es como un realismo muy extremo, muy crudo y sumamente descriptivo. Su obra más famosa para algunos es Nana, y la más importante, y otros discrepan y dicen que es Germinal. Yo no he leído Nana, solamente he leído Germinal, y para mí Germinal es una obra muy importante, que me gusta mucho de una manera muy personal, y también creo que mundialmente hablando, es muy importante como Dickens, porque nos habla, esta obra en particular, sobre las condiciones de trabajo de los obreros, muy particularmente de los mineros, en el norte de Francia, de las minas de carbón, en el siglo XIX, donde las condiciones eran realmente inhumanas, para toda una comunidad, porque obviamente la fábrica se encontraba a los pies, de las casas en donde vivían los obreros, que las casas de los obreros no eran de los obreros, eran de la compañía que se las rentaban por seis francos al mes, y les hacían el favor de darles el carbón. Así, en esas condiciones. Es Germinal, es un mamotreto, como pueden ver, porque claramente, como dije, es muy descriptiva, entonces la novela tiene capítulos enteros, en donde Solá describe el paisaje, el cielo, el agua, el sonido de los pájaros, todo, 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 pero tiene un porqué, entonces no se asusten por el tamaño, no se intimiden. Esta es la historia, ocurre, como ya dije, al norte de Francia, en una mina que se llama El Boró, no soy buena pronunciando el francés, entonces voy a pronunciar como deduzco que se dice. Al poblado llega un hombre que se llama Etienne Lautier, que es uno de los protagonistas de esta historia, él es maquinista, no es minero, y pues lo corrieron de su trabajo porque cacheteó al jefe, lo despiden. Entonces él llega de madrugada y ve la mina, se acerca, pregunta si hay trabajo porque necesita trabajar, porque su madre vive en París, es costurera y claramente con lo que ella gana no le alcanza. Él, en la llegada de este personaje, es fundamental para esta historia, porque cuando él llega, se da cuenta de las condiciones en las que viven los mineros, a los mineros les pagan 50 centavos por llenar una vagoneta, esa es como una comisión, su sueldo fijo es de 30 centavos. Entonces es nada, es una miseria, no es ni un franco. Ahora, si el minero viviera solo y no tuviera familia, ni a nadie a quien mantener, pues podríamos decir que la va pasando, pero las familias de los mineros son numerosísimas. La familia protagonista de esta historia es la familia de los Mahoth, con H intermedia, y en esa familia hay siete niños. El papá baja a la mina, el papá del papá ha bajado a la mina, la mamá no puede bajar porque tiene problemas en los pulmones, entonces baja el hijo mayor, la hija, los únicos que no bajan son un bebé de seis meses y dos niños de cinco años. El niño que se llama Yanlin, que tiene ocho años, él ya baja a la mina a trabajar. O sea, no solamente estamos hablando de explotación, sino estamos hablando de que los niños que no deberían de trabajar, trabajan y trabajan por miserias, igual. Entonces, el abuelo de esta familia tiene cincuenta y ocho años y se llama Buena Muerte, porque lo sacaron a lo largo de su vida tres veces a punto de morir y nunca se murió, pero él ya no puede bajar a la mina, se hace cargo de los caballos. Entonces, él tiene cincuenta y ocho años y desde los ocho bajaba a la mina. Al próximo año de esta historia le van a dar una pensión de ciento cincuenta francos, y cada vez que tose no tiene tuberculosis, escupe carbón porque tiene el carbón en los pulmones. O sea, imaginen nada más las condiciones. Entonces, Etienne llega, se da cuenta de toda esta situación y entonces empieza a incitar un poco a los mineros a que ellos exijan que les paguen más, o por lo menos que les paguen los entibados aparte y la vagoneta aparte. ¿Qué son los entibados? Los entibados son los que sostienen que el carbón no, o sea, que la mina no colapse. Pero entonces, si entiban, pierden tiempo y no llenan las vagonetas, entonces por supuesto que no entiban, y si entiban, entiban mal. Entonces, pues bueno, todo está mal, todo es pésimo para los mineros, no hay manera de ganarle al patrón. Y otra cosa, es que el patrón, pues ni siquiera es el patrón, o sea, el patrón es un empleado del dueño de la mina, los burgueses, mejor conocidos. Pero bueno, los burgueses viven bien en comparación con los mineros. Y un buen día, para no, lo que es obvio, estalla la huelga. Pero la huelga nada más trae más miseria para los mineros y condiciones, pues, más infrahumanas, porque antes por lo menos comían. Estaban endeudados y no tenían gran cosa, pero comían, comían de vez en cuando. Ahora no comen nada, no tienen nada. ¿Con qué van a pagar la comida? ¿Con qué van a pagar las deudas que tienen? Empiezan a vender lo poco que tienen. Y claramente empieza, pues, la condición humana a ser bastante latenta en la obra, porque estamos hablando de gente que nunca ha tenido nada y que tiene hambre de justicia en todo momento. Entonces, imaginen ustedes lo que comienza a suceder. Algo que ocurre en esta obra, ocurrió en la vida real. Por ejemplo, hubo una huelga, eso es real, al norte de Francia. Y también una cosa que es real es que cuando quisieron tomar la fábrica, la mina, perdón, por la fuerza, los soldados dispararon. Eso también fue real. Ya les di un adelanto de algo que sucede. Y, bueno, en el naturalismo, los personajes tienen una gran, cada personaje tiene un momento importante. El desarrollo de personajes, las descripciones de los personajes, es realmente muy amplio, muy vasto. Sabemos muchas cosas de lo que sienten, de lo que están pensando y de lo que quieren, de sus anhelos. Porque son humanos, tenemos los matices, no tenemos blanco y negro. Etienne, por ejemplo, conforme va avanzando la historia, pues, él va adquiriendo poder porque él no es como los otros mineros. digamos que ha leído, está un poco más instruido. Algunos de los mineros no saben leer, ni siquiera. Entonces, él, al ver que sus compañeros lo tienen como un líder, pues, le gusta. Claramente, es una sensación que, o sea, se siente importante. Él es el que se sube a la tarima más alta y da los discursos. Y todos le escuchan y todos lo aclaman y se siente bien. Entonces, claramente, no quiere que esa sensación termine, no quiere tener ese liderato que tiene. Pero, obviamente, hay otros personajes que no lo quieren por eso. O sea, todo, todo se va mezclando, todo se va uniendo y es maravilloso y es increíble. Y hay un personaje que, no olviden, porque es muy importante, que se llama Soubarine, que es un ruso anarquista que viene huyendo de Rusia porque puso una bomba, que fue la que mata a uno de alzar a Alejandro II. Entonces, pues, podríamos decir que está un poco, cucú, porque lo que les dice es que la huelga es una porquería. La huelga no va a funcionar. Lo que tienen que hacer es quemar la mina, matar a todos los obreros y arrasar la tierra. Esa es la única manera. Entonces, pues, bueno, al final, él toma una decisión bastante radical, que trae unas consecuencias gravísimas para los mineros. Pero algo que es muy interesante en un momento de la historia es que él les dice que los obreros no, los mineros no solamente quieren justicia y quieren que les paguen lo justo, lo que quieren, es tener lo que los burgueses tienen sin trabajar. no estoy diciendo que todos, pero, pues, es muy revelador también. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esta obra es muy importante, hay que leerla. Yo sé que está gorda y que a lo mejor nos da un poco de ñañara, pero, pues, es de veras fundamental, es una cosa obligada. Y no lo digo obligada en el sentido de que sea algo que todos debamos leer. Bueno, si no les interesa o no la quieren leer, pues, no la lean, pero, quien quiera, de verdad, vale muchísimo la pena, les va a gustar, mucho, a mí me gusta muchísimo. Hay una película, es una adaptación de 1993, que está muy apegada al libro, también se las recomiendo. sale Gerard Depardieu, él es majo, y también es muy larga, como de dos horas, pero bueno, vale también la pena, tiene muchas cosas, yo creo que el guión está completamente basado en la obra, y eso es muy bueno. Y además, pues, a lo mejor eso, yo prefiero leer primero el libro y luego ver la película, pero a lo mejor viendo la película se animan un poco, y para que lo lean, está en Alianza, que, pues, no recuerdo exactamente cuánto cuesta, es un precio accesible, pero lo importante en este editorial, es la traducción, que es muy buena, y la calidad de la impresión, que también es algo que debemos cuidar. El principio de esta historia, es algo que a mí me gusta mucho, mucho, y también por eso, lo leí la primera vez, el inicio, se los voy a leer muy rápido, nada más. Y sí, es de los inicios más bonitos que he leído, de todos los libros. Dice, en la llanura lisa, bajo la noche sin estrellas, de una oscuridad y un espesor de tinta, un hombre avanzaba solo por la carretera de Marchinés a Montsou, diez kilómetros de empedrado que cortaba todo recto a través de los campos de remolacha. Delante de él, no veía siquiera el suelo negro, ni tenía la sensación del inmenso horizonte llano, más que por el soplo del viento de marzo, ráfagas amplias como las que se producen sobre el mar, heladas por haber barrido leguas de marismas y de tierras desnudas. Ninguna sombra de árbol manchaba el cielo, el empedrado se extendía con la rectitud de una escollera, en medio de la bruma cegadora de las tinieblas. Me gusta mucho, mucho ese inicio. Y como les comentaba, es sumamente descriptivo. Ese hombre que va llegando al poblado es Setien Lautier. Pues, no olviden suscribirse, en el botón que está aquí abajo, si les gusta, no les gusta, o simplemente prefieren otra obra, prefieren Naná, a lo mejor, o alguna otra de Mil Sola, o otro naturalista. Leanla, o lean a Dickens también, para que veamos. No necesariamente hay que leer a Marx para conocer los horrores del capitalismo. Podemos ser alternativos. Y nos vemos la próxima semana.